Hola, emprendedores y emprendedoras. Las inteligencias artificiales han llegado a vuestras vidas con el propósito de ayudaros en vuestro día a día. ¿Te imaginas tener el potencial de chat GPT, pero en tu dispositivo móvil y usando tu propia voz para comunicarte con ella? Hoy te presentamos Microsoft Bean. Lo primero que tendrás que hacer para conseguir la aplicación es descargarte Microsoft Bean. Es válida y gratuita tanto para Android como para iOS. Una vez descargada necesitarás un correo electrónico para poder entrar en la lista de espera que te dará acceso a la aplicación. Finalmente, cuando ya tengas instalada la aplicación, tan solo deberás presionar el icono del micro y preguntarle con tu propia voz todo lo que necesites saber. ¿Necesitas una lista de los proveedores más cercanos a tu negocio o quizás estás buscando nuevos servicios de paquetería? Con Microsoft Bean podrás resolver tus dudas manteniendo una conversación con la inteligencia artificial y usando un lenguaje totalmente natural. Si quieres saber más sobre inteligencias artificiales y todo lo que pueden hacer por ti, sigue atento a los capítulos de Iacelera.